Ocho de la tarde Un banco del parque, respiras a ti Un barrio cualquiera se va a creer Y ahora unas cervezas para celebrar Que la rutina empezó a quemar Hijo de la calle, altos de escote El orgullo contra la pared Ocho de la tarde El tiempo animó El crepúsculo de producción Un banco del parque, respiras a ti Un barrio cualquiera se va a creer Y ahora unas cervezas para celebrar Que la rutina empezó a quemar Hijo de la calle, altos de escote El orgullo contra la pared Cantador 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 ¡Suscríbete al canal!